Música Se reparten los naranjos en el verde de la sierra Y se juntan las paisanas entre el campo de mis nena Música Volver a tu cuerpo y te acordarme de que era siendo tuyo Que se fue el que me hicieron Música Me suelo retirado en el verde de la sierra Y me duermo en tu beso Música Me enamoro de las nubes Que sin ruido se muere esta luna Una estrecho con tu pareja Para la tierra Música Volver a tu cuerpo y te acordarme de que era un pedacito tuyo Que sin ruido se muere esta luna Música 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 Música